Eh, eh Desde que te he visto, te quiero esperar a mí Ahora mírate aquí, tu corazón late por mí Pero no te supe valorar, de verte hice mal Me tienes aquí, amando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero ese party todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy pa' extrañarte Esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy pa' extrañarte Esto ha dado un giro interesante Mi bubalú Extraño mordiéndote todo y tu pelo azul Azul Me paso solo en el Ferrari pensando en ti El motor está en baúl Baby Se intentan los ángeles Lloran pues son las nubes Yeah, baby A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde Y mataste a ese cupido Fueron tantas promesas que ninguna las ha cumplido Bebé, tengo tus envidios y tu felicidad no la impido Pero ya tú hiciste tu vida y yo odio a tu marido Yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como Zuna yo soy un parsante Y te fallé y te decepcioné Que la moda Que la moda Que la moda Que la moda ¿Qué la moda